Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy voy a responder una pregunta que no os la ha hecho bastante gente, pero en su gran mayoría las mujeres, y se trata de los ejercicios más efectivos para desarrollar los glúteos. Pero antes de decirte cuáles son los mejores ejercicios para los glúteos, vamos a dar un paso atrás y vamos a analizar si la flexibilidad de los flexores de cadera es óptima o no, ya que si los tienes tensos o acortados, la implicación del glúteo en los ejercicios va a ser mucho menor. Por lo tanto, esto es muy importante, apunta, estirar los flexores de cadera. Y te estarás preguntando, ¿y cómo estiro yo los flexores de cadera? Pues aquí te enseño dos estiramientos para que los apuntes y los hagas en tus sesiones de entrenamiento. Incluye este estiramiento dinámico en tu calentamiento. Y acabalo con este estiramiento estático. Y vamos con los ejercicios que sé que los estás esperando. No sé si te habrás dado cuenta, y no es por cambiar de tema, pero todos los sprinters tienen unos glúteos muy desarrollados. Y eso es porque la activación del glúteo en impulsos horizontales es de nada más ni nada menos que de 234% de la musculatura. Y es una activación mucho superior a la de impulsos verticales como podría ser la del peso muerto o la de las sentadillas. Sabiendo eso, te voy a dar los tres ejercicios de impulso horizontal que más activan el glúteo. El primero será la extensión de cadera con la rodilla doblada. Ten en cuenta que cuanto más flexionada esté la pierna, más aislarás el glúteo y minimizarás la activación del isquiotibial. Este ejercicio desempeña una activación del glúteo del 112%. El segundo ejercicio es el conocido hip thrust. Un consejito para este es elevar la punta de los pies y utilizar los talones como punto de apoyo. De esa manera conseguirás un trabajo más aislado del glúteo. Y la activación de este es de un 119%. Y liderando el ranking está la hiperextensión invertida con una pierna. En este, mantener la pierna completamente recta será sumamente importante. Y la activación muscular de este es de 122%. Ahora que ya sabes cuáles son los ejercicios más efectivos para glúteos, ponte a estirar. De lo contrario, esa activación tan grande de la que acabamos de hablar no será efectiva para ti. Así que espero que hayas resuelto la duda que tenías y que empieces a incluir estos ejercicios en tu rutina de entrenamiento. Agradecería mucho vuestro apoyo con un like o un comentario, pero que sobre todo compartáis este consejito con vuestros amigos o amigas, que seguro que les irá muy bien. Os envío un abrazo a todos y a todas y que siga la locura.